TENEMOS LORED Historia Esta temporada que nos confirma que la araña tiene planes para marcharse de costa enredada Y oye, está bien, o sea, ese es en plan, vale Pero luego piensas en el DLC y dices, espera, si se marcha de costa enredada, ¿cómo los repudiados, los renegados, sabes? Ah, sí Buño nos confirmó que van a retirar el DLC, los renegados, tendrá su momento en el que desaparecerá Destacaron cosas como el hecho de que la historia del Cuervo ha avanzado tanto que no tiene sentido Que sigan hablando del Ultron y Cuervo al mismo tiempo puede ser confuso Entre otras muchas cosas como el hecho de que cada año nos confirmaron retirarían destinaciones Y oyes, sí, va a ocurrir, vale La pregunta es, ¿será gratis? Y oye, debería, según las políticas de Steam En fin, vamos a pasar a los detalles de todo esto Esto está realmente interesante por una parte por el lore Y por otra parte pues por lo que puede ocurrir con las destinaciones Así que vamos a darle Nuestro patrocinador Blazing Boost ofrece servicios de ayuda en Destiny Para ayudaros a conseguir aquello que más queréis del juego Al mismo tiempo que aprendéis con ellos Desde la incursión de cámara de cristal en dificultad maestro Hasta las pruebas de Osiris Pueden ayudaros con todo lo que necesitéis Y además, ahora contamos con un código descuento de un 5% Wild, como veis de fondo en pantalla Y lo podéis usar en cualquier actividad Blazing Boost es patrocinador del canal desde hace más de un año Y cuenta con más de 16.900 reviews positivas Y un 5 de 5 en Trotscore Así que es el que más os puedo recomendar Y si os interesa os dejaré un link abajo en la descripción Antes de profundizar en el tema Voy a explicaros los datos más importantes Y es que en una entrevista con Eurogamer Justin Truman de Bungie Nos confirmó que el contenido de los renegados El DLC de los renegados Se iría al depósito en algún momento Cosa de hecho que es de esperar Pero eso fue una confirmación Y tal y como la explicó en dicha entrevista Poniendo a Wildren Como ejemplo, pues parecía que los renegados Iba a irse más pronto que tarde Ahora, además de eso Para introduciros un poco más a la historia Del cómo funciona el depósito de contenido Este contenido era el que teníamos De forma gratuita desde Shadowkeep Como veis cuenta con la campaña de la guerra roja La maldición de Osiris Y el estratega Eso significa que básicamente hicieron gratis El juego base Y los dos DLCs Cosa que a mucha gente no le gustó Lógicamente a aquellos que pagaron Por todo ese contenido Pero la verdad que fue algo genial Para introducir a montones de nuevos jugadores A Destiny, vale, tuvo lo bueno, tuvo lo malo De cualquier modo esto lo pongo como ejemplo Para que veáis que en otras ocasiones Hicieron contenido gratis Por el que pagamos Vale, el juego base Y también un par de DLCs Ahora, todo el contenido que retiran También importante deciros Es posible que regrese El depósito de contenido de Destiny No solo guarda el contenido de Destiny 2 Sino el de Destiny 1 también Vale, y todo el contenido de Destiny 1 Irá regresando eventualmente Poco a poco Así como el de Destiny 2 Cosas como las campañas No estoy ya tan seguro Pero lo que vienen a ser Destinaciones Armas Actividades Y demás Es de esperar Si queréis más información Os dejaré este link abajo En la descripción Que explica mejor El cómo funciona Y de hecho Los ejemplos del contenido Que se fue El año pasado Vale, como veis Mercurio Martitan Y nos confirmaron Que cada año Vale, aquí de hecho Mencionan el hecho De que cada año Van a ir retirando contenido Por varias razones Vale Principalmente técnicas Vale, no pueden tener Un tamaño ilimitado En el juego Principalmente por los Almacenamientos De ciertas consolas Y ahora En esta temporada Hemos recibido La carcasa Del abrecaminos Vale Y esta trae un lore Muy interesante En el que básicamente La araña Vale El vendedor De la costa enredada Le está pidiendo ayuda Al nómada Para marcharse De costa enredada Enseguida pasamos A los detalles Vale Pero Probablemente Lo más importante Sea cubrir primero El qué ocurrirá Con el DLC Si irá o no Vale Así que lo primero Que voy a hacer Para vosotros Es leeros Esta pequeña parte De la entrevista En la que hablaba Exactamente sobre eso Le preguntaron Cuando se trata Del depósito De contenido ¿Cómo lo juzgas Para no retirar Las cosas Demasiado pronto? Por ejemplo Tal vez tenga sentido Que Nesus se vaya Porque es un planeta De destinos De año 1 Pero sé que hubo Alguna respuesta De la comunidad Destacando que Pagaron por el juego Base de Destiny 2 Y algunas áreas Del DLC Como Marte Que desde entonces Han sido retirados Al depósito Contenido Y no están Contentos con ello ¿Cómo juzgas eso? ¿En función De lo que los jugadores Han comprado Y lo que se siente Demasiado pronto? Por ejemplo ¿Retirarías El contenido De los renegados En algún momento? ¿Cómo tratas Esos temas? Le preguntan Justin Truman De Bungie Dice El contenido Del DLC Los renegados Será retirado En algún momento Creo que de la misma manera Que no queremos 8 incursiones Lo mismo ocurre Con las historias No queremos Que cuando un nuevo jugador Ingrese a Destiny Haya 5 historias Distintas Que compiten Entre sí Nada más Entrar al juego Y algunas de ellas Ultrien Por ejemplo Aparece como Un buen tipo Y en otras de ellas Aparece como El malo de la historia Y no está claro Si las estás Interpretando Fuera de lugar Y no puedes Llevar un buen Seguimiento De la historia Eso la verdad Tiene mucho sentido ¿Vale? Como os digo No es el motivo Principal Por el que retiran Contenido Más bien Por temas técnicos Pero eso la verdad Tiene mucho sentido Sobre todo Hablando de Ultrien En particular Que este año Ha tenido un gran Desarrollo de personaje Dice Queremos curar Esa experiencia Probablemente No vayamos En estricto Orden cronológico Como Oh El próximo destino De Destiny 2 Que vino con X DLC De Destiny Será el próximo En ser retirado En cambio Lo pensamos En términos de ¿Cuál de esos destinos O experiencias Está afectando menos Al ecosistema Saludable En general Es decir Cuáles se juegan Más Menos Cuáles se prefieren Y eso puede variar Desde cuáles tienen Las experiencias Más emocionantes Con las que queremos Quedarnos Y también Podría tener Que ver con el Uso de combatientes En plan Si nos deshacemos De esto Simplemente No va a haber Tantos lugares Donde encontrarnos Cabal En Destiny Eso también Tiene bastante sentido O lo mencionado Anteriormente Sobre las historias Como la de Uldren Por otra parte Esto ya es Mi explicación La razón principal Por la que retiran Contenido Además de Que para que encaje Con el universo En constante evolución Que es Destiny En plan con la historia Y demás Es el hecho de que Hay un límite de almacenamiento Como decía Al menos para ciertas consolas Y técnicamente Están limitados En ese aspecto Además de que Es más fácil Para ellos Actualizar el juego Y ciertas cosas Si pueden controlar La cantidad de contenido Que hay Así que tienen que retirar Contenido Para traernos Nuevo contenido Además también De hacer regresar Contenido de Destiny 1 Y Destiny 2 También Que fue retirado O que aún no hemos experimentado En el caso del contenido De Destiny 1 En Destiny 2 Que sepáis que Lo que se va de Destiny 2 También puede Aparecer de vuelta En el futuro Ahora Hablando todavía Del DLC Los renegados Y que ocurrirá con él En mi opinión Es muy probable Que se marche Vale la carta de lore Que estáis a punto De escuchar Trata sobre la araña Marchándose de costa Enredada Lo que nos da a entender Que van a haber Grandes cambios O que será uno De los contenidos De hecho Que serán eliminados Que se retirarán Al depósito En mi opinión Parece bastante posible Por otra parte También destacar Que en Ciudad América Vimos unas pirámides Similares A las que vimos En la evacuación Del año pasado Antes de perder Las destinaciones Que fueron invadidas Por dichas pirámides Vale Esa pirámide Por cierto La vimos en una cinemática Del mismo juego Ni siquiera un trailer Una cinemática En temporada De la caza Así que es esperar Que eventualmente Esta temporada Ocurra algo similar Y posiblemente Posiblemente Sea uno de los destinos Que desaparezcan Quien sabe Después de terminar Con la maldición De Ciudad Onírica Sigue siendo un lugar Muy importante Pero a menos Que lo expandan Pues quizás No es tan importante Por ahora Y decían retirarlo Y traerlo de vuelta En el futuro Es una idea Vale Así que esas dos Peligran por esas razones Luego también podemos Hablar de la zona Muerta Europea Si es de las más Antiguas Y además De las que más Pesan en el juego Es de las más grandes Así que quien sabe También está ahí A la vista Al igual que Nessus Claro que Un tema importante A destacar Es que Nessus Es de lo poco Que le queda a los Vex A menos que tengan Una nueva destinación Es casi como que Desaparecerán Quedarán algunos En Europa Pero es que Ya han perdido Casi todo Lo más importante Que tenían para ellos Vale Así que Si es En parte Entendería que Quitaran Nessus Que es de año 1 Pero eso de los Vex Es un dato interesante A considerar Así que no sabemos Que retirarán Vale Pero este dato Sobre que la araña Se marcha de costa Enredada Parece indicar Que costa Al menos Es una gran posibilidad De ser Una de esas destinaciones Que se marche Ahora Una idea Una pregunta Que quizás tenéis Es ¿Harán el contenido Gratis? ¿Lo pondrán gratis Antes de retirarlo? Igual que hicieron Con la campaña De la guerra roja Maldición de Osiris El estratega Las forjas La casa de las fieles Básicamente todo Mucho contenido Lo hicieron gratis Todas las incursiones De destino Harán lo mismo Esta vez Al retirar el contenido Lo harán gratis Antes Pues Es posible No solo porque Lo han hecho anteriormente Sino por este dato En particular Del que he entrado A partir de aquí De este post Por cierto Os lo dejaré abajo En la descripción Que también trataba Este mismo tema Sobre la costa Pero solamente tratando De ese pequeño tema Sin mencionar Todo lo anterior Y esto me pareció Muy interesante Y es que Chewiltrike Nos dice El contenido No puede ser Bueno No pueden caducarlo No pueden retirarlo A menos Que sea Free to play Es decir A menos que lo hagan Gratis Durante al menos Un año Debido a la política De Steam Ahora Ese es un dato Realmente importante Es un comentario Muy apoyado He estado buscando Lo de la política Por todas partes No he logrado Encontrar el dato Exacto Algunos como que Si van a retirar Algo free to play Tienen que avisar Con al menos 90 días De antelación Y oye Las destinaciones También son free to play En cierto modo Porque son accesibles Así que deberían Bueno Eso ya supo Que es un poco más De cara a Steam Era más que nada La cifra de 90 días Porque algunos En los comentarios Decían que un año Sería demasiado Pero sí O sea Según la política De Steam Tienen que estar Bueno Poner el contenido gratuito Durante un año Para poder retirarlo Y es posible Que esa Fuera la razón Por la que Este contenido Apareció de forma gratuita Quiero decir Fue muy sorprendente Para nosotros Pero si tomamos en cuenta El dato que os acabo de mencionar Tendría sentido Vale Quiero decir Estarían obligados A hacer el contenido gratis Durante un año Antes de retirarlo Así que Me parece realmente Interesante Eso Junto con este ejemplo Vale De que lo hicieron Exactamente Así que Lo veo posible Lo veo probable Pero no es ninguna Confirmación Quien sabe Si Steam Hará una excepción Por lo que tengo entendido No hace excepciones De este tipo Sería muy raro Que lo hicieran De cualquier modo Sí Es como que hay bastantes Probabilidades de que sea gratis Pero no toméis mi palabra Por ello Vale Esperemos a que Bungie lo confirme Y ahora Habiéndonos quitado Todo eso de encima Creo que era muy importante Para informar Y educar a la gente Sobre cómo funciona El depósito de contenido Lo que ocurre Cuando lo retiran Y demás Vamos a pasar Ahora sí A la carta del oro De carcasa De abrecaminos Que como os decía Nos habla sobre Que la araña Está pidiendo ayuda Al nómada Para escapar De costa enredada Dice así El sonido de un ruidoso Masticar mezclado Con el eco De unos pasos Resuena por un largo Pasillo de metal En la guarida De la araña ¿Alguna vez Has probado esto? Pregunta el nómada Mientras Tira de un trozo De carne Con los dientes La araña Camina A su lado Si se detiene Para mirarlo No Responde la araña Su respirador Oculta el gesto De asco De sus labios ¿Qué es eso? Tu chico Ha dicho Que era pollo Dice el nómada Arrugando la nariz Pero creo que nunca Ha visto un pollo La araña Contiene un suspiro Te he pedido Que vinieras Dice en voz alta Para reconducir La conversación Porque quería Una opinión honesta Sobre la situación En la ciudad Sabe a petróleo Y a chicle Murmura el nómada Mordiendo un trozo De carne Nómada El nómada Arquea una ceja Y mira a la araña Pone una mano Sobre el enorme Hombro del Elixny Y dice Vamos Ya sé lo que quieres Dice con seguridad Entre risas Quieres la aprobación Del viejo nómada Para trasladar Tu operación La araña No dice nada Pero vuelve a caminar Al paso rápido Del nómada El Kel El Kel de los Kel Está en una buena posición Dice el nómada Escupiendo la carne Masticada Al suelo Dejando de lado Todo ese lío Con la secta Guerra futura Las cosas Están yendo bien Para su gente El nómada Mira a la araña Y chasquea los dedos A la suya Ya es hora De que la humanidad Empiece a diferenciarnos Puntualiza la araña Con desprecio Pero Si te permiten Quedarte ahí No deben de ser Demasiado exigentes Yo no diría Tanto como permitir Pero Lo pillo Dice el nómada El pasillo Termina en Dos grandes portones Cerrados El nómada Observa Que no hay vigilancia Ahora que Marasov ha vuelto Creo que mis días En el arrecife Están contados Explica la araña Mientras abre Un panel oxidado E introduce Un código de acceso Las puertas vibran Y se abren lentamente Seguramente Ella Me tenga cierto resentimiento Por lo de mi pajarito Añade riéndose Y Sinceramente Parece muy rencorosa Una luz brillante Se extiende A través de las puertas Abiertas Y La sombra de la araña Eclipsa al nómada Así que no Dice la araña Girándose a mirarlo No quiero tu aprobación La araña Se hace a un lado Para que el nómada Vea lo que oculta El hangar Una nave Quiero saber Si puede sacarme A escondidas De la arrecife Ahí termino La carta Así que datos Importantes La araña Quiere escapar Debido a que Marasov ha regresado Y probablemente Este cabreada Con lo que hizo Con el cuervo Vale Y le ha pedido Ayuda al nómada Para escapar A escondidas De la arrecife Cuál es Realmente interesante Entonces Por una parte Esto me parece Importante Y bien De cara al desarrollo Del personaje De la araña Que básicamente Lleva ahí Toda su Pinche vida Sin tener Ha tenido papeles Importantes Pero siempre Desde el mismo lugar Y es en plan Parece que va a tener Algún otro tipo De desarrollo De personaje Próximamente No solo eso Sino lo más importante Que es lo que llevamos Hablando desde el principio Del vídeo Es que Parece indicar Que va a haber Un gran cambio En Costa Enredada Y que posiblemente Se trate de uno De los destinos Que eliminen Como mínimo Va a haber Grandes cambios Y eso se debe Como hemos dicho Debido a la presencia De Marasov Así que Sí Vamos a dejarlo Ahí por ahora Ya os he dicho Que sí Es posible que se vaya Costa Enredada También Ciudad Anírica Y también Zona Muerte Europea Inesos Ya lo hemos hablado antes Y al mismo tiempo Pues La verdad Esperaría que Bungie nos confirme Cualquiera de estas cosas De cualquier modo Creo que era muy importante Pasar por todo esto Para informar Y educar a la gente Sobre cómo funciona Todo este rollo Del depósito de contenido Y también Lo que está a punto De ocurrir Nos confirmó Que ocurrirá Un año O sea Año tras año Lo de retirar Y traer contenido Y tal Así que Próximamente Deberíamos tener noticias Al respecto Y como no Las cubriré aquí en el canal Pero por ahora Eso es todo Dicho eso Bendiciones Diré a tu madre Que la quieres Suscríbete Si no lo estás Y vete corriendo A checar otro vídeo Claro que sí Tío Adiós 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 Adiós